Bueno, mi nombre es Ego Indomiko, soy el indígena en Verancatillo, soy de las playas, mi pensamiento es seguir para adelante con el estudio y hacer muchas cosas más. Y tener a la familia a mí al lado, lo que ellos hacen, uno va aprendiendo eso de a poquito. Cuando ellos hacen la manilla de collares, eso, y hacerle los casos a ellos, y vengo a aprender a jugar rubi, como su vega, y como a mí me invitaron que había unas actividades rubis, y vengo a aprenderle mucho de eso, que quiero aprender más y quiero seguirme para adelante con el estudio también, hasta que mi familia que me apoye y que me da más. Gracias a los recursos que hemos tenido de las implementaciones deportivas, los balones, ha tenido gran acogida. Si no se hubiese cumplido con lo que se prometía, no hubiéramos tenido el mismo impacto que hemos tenido en este momento. Entonces, gracias a que la gobernación, a través del proyecto de entornos protectores, ha servido mucho y ha hecho que los muchachos tengan credibilidad en el deporte. decidimos traer el rugby a la comunidad de San José porque es una comunidad vulnerable por la violencia. Entonces, a través del deporte, ¿qué queremos? Alejar a los muchachos de dichos conflictos. Lo han recibido de una muy buena manera. El proceso lleva un mes y medio apenas, estamos iniciando, y ya tuvimos una experiencia de estar en el suramericano. Los muchachos están muy animados. Empezamos con 12, en el momento de ahora tenemos 45 alumnos. Cambiemos, así, cambiemos. Oigan, acabe ahí, estás acá, rápido. Ay, creo que nos ganan. Edwin es un alumno que llegó en la segunda etapa del proceso. Inicialmente hicimos un proceso de convocatoria, él no asistió, ya luego llegó y se ha adaptado muy bien y ha sido uno de los alumnos más frecuentes. Es tanto que ese sacrificio se viene caminando desde la comunidad indígena y llega de primero, siempre, nunca falta. Es un muy buen jugador y tenemos la posibilidad de llevarlo a un viaje a Medellín. Número 5 Gracias por ver el video.